En este Centro Cultural San Antonio, acompañando a los jóvenes científicos de Almendralejo, más de 40 aproximadamente que han participado en un programa en el cual ha estado aquí Paco Fernández de Vega, representando también a la Universidad de Extremadura, pues pusimos en marcha en el año 2015, en la línea de algo que es un denominador común que tiene la ciudad de Almendralejo, que es esa gana, como decía yo ayer en la clausura del programa también de Acto Emprende, que se hizo con la coordinadora de empresarios, donde tuvimos el apoyo de la Caixa y donde estaba también el Ayuntamiento de Almendralejo, y yo le decía, estamos en un mundo donde hemos pasado de ese mundo del conocimiento a un mundo en el cual hay que valorar mucho las habilidades, y como habilidades está esta parte de que los jóvenes entiendan la aplicación práctica que existe de los conocimientos teóricos que se adquieren. Yo siempre lo cuento, para mí lo revelador que fue en una de las visitas que hicimos allí en el centro, donde se encuentran los jóvenes científicos, pues la experiencia que estaban teniendo los chicos ese día, pues con un principio de aerodinámica, pero con una aplicación muy práctica. Yo siempre considero que esto para los jóvenes es muy importante, el ver la practicidad de esos conocimientos, y esa era un poco la filosofía y el espíritu, complementar, dar practicidad a lo que se está estudiando, y sobre todo despertar el interés por investigar, por profundizar en esos conocimientos, pero con una práctica. Vamos a tener a varios alumnos que van a presentar cuál es su mini proyecto, su proyecto, su experimento, lo van a defender, van a solucionar ellos el problema que se encuentren a la hora de explicarlo, y habrá un jurado que emitirá una valoración. Para mí lo digo, desde el primer día que un joven se interese y tiene esa motivación y tiene esas ganas de venir a participar en un programa de estas características, yo creo que ya es un ganador. Pero bueno, siempre hay ese incentivo, porque también creo que es bueno que en la vida se hable de la competición y de esas ganas de hacer las cosas mejor, ¿no? Eso no quiere decir que los que no vayan a quedar en los primeros puestos, pues no hagan cosas interesantes, todos los están haciendo. Pero hay ese incentivo de ver, bueno, quién es el que tiene al final ese proyecto que tiene la mejor valoración, ¿no? Pero me voy a la esencia. La esencia es algo que venimos haciendo en Almendralejo. Venimos apoyando a todas esas personas que tienen inquietudes, que tienen ganas, que tienen espíritu, bien sean desde jóvenes científicos en el colegio, bien sea desde meterles ese primer embrión, ¿no?, de lo que es esa filosofía emprendedora con el programa de ayer de H&P, o bien sea ya con ese programa grande del espacio global de emprendimiento, donde tan buenos frutos se están cosechando con ese apoyo a emprendedores que están viendo cómo se les escucha, se les apoya, se les facilita, se les da recursos para que puedan llevar su idea para adelante. Y eso era esa globalidad, ¿no?, que estamos intentando hacer aquí en Almendralejo. Tengo que felicitar, ¿no?, a Paco personalmente, el apoyo también de la Universidad de Extremadura, esa tan buena idea que ha llegado a muchos más municipios de nuestra región, y sobre todo pues animarles a que sigáis porque creo que los frutos se pueden comprobar y sobre todo lo motivador que es para muchos jóvenes el ver las cosas que pueden hacer, ¿no? Yo satisfecho con el compromiso de seguir apoyando y la verdad es que, por una parte, también emocionado de ver esa ilusión con la que están defendiendo ellos sus proyectos y se han involucrado en la realización del día de hoy, ¿no? Bueno, pues esto es como una celebración final de la actividad que tenemos todo el año con los jóvenes, los jóvenes de Extremadura, porque hoy estamos en Almendralejo, pero hay otras 20 localidades más, son casi 400 jóvenes. Hoy cada uno ha elegido un experimento de un área de la ciencia y la tecnología que a cada uno le ha gustado y viene aquí a contarlo, a contarlo a sus amigos, a los familiares, en fin, a todo lo que quiera visitar y además participan en un concurso. Esta es la primera fase, es la fase local, que se celebra, como decía, en cada localidad y luego viene la gran final, ¿no?, la fase regional, que la tendremos a la vuelta del verano. Bueno, esa es la idea, la idea es que lo que se está trabajando, lo que están haciendo, pues lo puedan compartir con los compañeros de estudio. Bueno, aquí hay niños de todos los colegios, tanto de primaria, institutos de secundaria, hay niños un poco que vienen de todas las procedencias, ¿no? Y, pues eso, participando en este concurso y, como decía, en la final este año, y además lo adelantamos aquí, el premio que va a haber para el ganador a nivel regional va a ser un viaje al CERN, al centro del acelerador de partículas que hay allí entre Suiza y Francia. Pues se han presentado 16 proyectos hoy, son proyectos, algunos de ellos en grupo, niños son más, pero algunos los presentan en grupo y hay un poco de todo. Habréis visto que hay de química, de magnetismo, incluso hay proyectos que se presentan en algunas localidades de biología, de robótica, de todo, de todo lo que podéis imaginar o de ciencia y tecnología podéis encontrar aquí. Todos los años hay sorpresas, todos los años nos sorprenden. Puedo contaros el año pasado, por ejemplo, que una alumna de una localidad hizo un robot, recordaréis la película Rob Juan de la Guerra de las Galaxias, el robot este nuevo que se desplazaba con la cabeza, que se movía y tal, pues eso lo hicieron el año pasado. Pero este año aquí, por ejemplo, puedo contaros desde efectos ópticos que se han construido con LEDs o incluso un aparcamiento que lleva un control automático de los coches que entran y salen. O sea, que estamos hablando de niños desde quinto de primaria, que están trabajando con, qué sé yo, con Arduino, programando, con tablets, en fin, de todo. Bueno, en cada localidad hay un jurado diferente. Este año, aprovechando que tengo unos investigadores mexicanos con los que nosotros trabajamos, que estaban de visita, están aquí con nosotros tres meses, pues les invité para que conocieran esta iniciativa y pues ellos han aceptado lo que les agradecemos, han estado aquí visitando cada proyecto y puntuándolo y bueno, dentro de un ratito veremos quién es el ganador. Pues esa gran final la celebraremos a primeros de octubre. Estamos pendientes de concretar la fecha y el lugar, pero de aquí a una semana lo sabremos y lo anunciaremos. Sí, la escuela no solo está garantizada, sino que va creciendo. El año pasado, en esta fecha, pues eran unos 300 jóvenes. Hoy son ya más de 400. El número de localidades, pues el año pasado estaba en torno a 15, estamos ahora mismo ya en 20. Estamos llegando tan al norte como Pino Franqueado. Nos han llamado de Camino Morisco, que quieren empezar también el año que viene. Hemos empezado este mes en Valdecaballero, se ha incorporado a Cabeza del Güey. En fin, nosotros desde aquí, invitar a todos los que nos vean, todos los alcaldes que sean sensibles a este tipo de iniciativas y necesidades, que sean tan sensibles como nosotros, pues nosotros encantados de seguir trabajando y ampliando. La ciencia y la tecnología, a pesar del mercado de trabajo como está, va mejorando, pero bueno, todavía sabemos cómo está, ¿no? Pues hay áreas en las que hay mucha demanda. Siempre pongo el ejemplo de matemáticas, todo lo relacionado con la informática. Si miráis ofertas de trabajo, siempre vais a encontrar las primeras posiciones, puesto programador, programador Java, analista de sistema, le llaman así, ¿no? Esto que dicen hoy del análisis, el big data, el big data, análisis masivo de datos, todo esto son los nuevos, son los puestos de trabajo del futuro. Y aquí tenemos a los jóvenes que son los que lo van a cubrir. Bueno, en nuestro caso, yo soy doctor en ciencias de la computación. En la Ciudad de México soy profesor investigador de un laboratorio de multimedia en el departamento de electrónica. El proyecto que ahorita estoy aquí en España, directamente es con apoyo de la Fundación Carolina, una fundación que provee, ayuda y consolida proyectos de jóvenes. Yo veo en este tipo de eventos un semillero, una oportunidad de formar los futuros científicos. Poca gente lo sabe, pero en los últimos recuentos, al menos el resultado del año pasado, de las principales competencias de programación a nivel mundial, España ha sido de los primeros lugares, si mal no recuerdo, el primero. En esta exposición específicamente hemos visto que hay incipiente ya el pensamiento algorítmico, el pensamiento, vamos a decirlo así, que va a ir muy ligado a proyectos de futuro, en automatización, robótica, programación y todo lo que tenga que ver con multimedia. ¿Por qué la importancia de sembrar la vocación desde temprano? Pues porque la ciencia comienza siendo un juego. La vocación futura termina siendo un juego, y mi trabajo es el placer de hacerlo, y no sería una esclavitud. Que haga lo que yo no quisiera. Estos muchachos, en lo que nos han presentado, diferenciamos dos cosas. La primera es que la mayoría de ellos replican un experimento, pues porque lo han visto en algún video. Pero la segunda, es que nos reflejan el interés que ellos tienen de realizar el experimento. Ese interés, pues uno lo aquilata, en la medida que ellos lo explican, nos contagian de su interés, y nosotros les hacemos preguntas, como investigadores, a su nivel, de qué modificación harían, en qué lo podrían aplicar, y ellos, por supuesto, que responden desde su imaginación, o desde lo que han visto. Y la experiencia que hemos tenido ha sido bastante grata. Podemos asegurar que en Almendralejo, específicamente, y en Extremadura, hay buena semilla para sostener el desarrollo sustentable en informática, computación, e inteligencia artificial, en el futuro de 20 años, que esas personas estarán siendo, yo creo, la mayoría de ellos, gente involucrada en esa área. Si embotellamos el sol de Extremadura con lo mejor de nuestra tierra, lo tratamos con el mayor cariño y lo servimos en la más grata de las compañías, Primavera. El vino que enamora mi alma. El vino que enamora mi alma. El vino que enamora mi alma. El vino que enamora mi alma.